Lo prometimos, dimos un adelanto ya cuando se mezcló aquí en el estudio Creímos que regresaba como animador estrella de Conectados Pero no, hoy nos viene a sorprender con su nueva banda de música Junto a un gran amigo, Claudito Carrizo, ¿cómo está usted? Bien, qué bueno ver Cretinos, ¿por qué cretinos, Saltero? Quisimos hacer un juego con mi apellido, mi apellido es Cretón Entonces el Twitter que yo tengo es JP Cretino Entonces todos lo que fuimos tirando nos acretinamos Entonces dijimos, seamos unos cretinos Chicos, ¿cuántos sé que están trabajando juntas? Estamos trabajando juntos hace ¿cuántos, Carri? Tres meses, cuatro meses Ha sido bastante explosivo esto Sí, rapidito Nos juntamos y de inmediato fluyó la música Y tres meses, cuatro, ya llevamos seis, siete canciones grabadas Para que funcione tanto me imagino que tienen que tener algo en común en la música, inspiración Claro, porque los dos eran músicos desde antes, ¿había algo en común? Sí, hemos mezclado nuestras influencias, pero en realidad el trabajo creativo ha sido súper limpio Sin tanto mirar qué es lo que vamos a hacer, no podemos parecer esto Fluye desde los lados distintos de música que tiene Claudio y los míos Hacemos una amalgama Exactamente, lo echamos en una licuadora y sale creativo Exactamente Sí, sí, seguimos acretinándonos siempre ¿Y qué tipo de música hacen? Esto es como un... ¿Podemos ir escuchando Maestro Joao? Estamos escuchando, sí A ver, a ver Esto es lo demás Esto es muy eroticona Esto es muy eroticona Para todos aquellos que son un poco locos Loquillos, loquillos Loquillos Es una fusión de pop, rock, electrónico Usamos harta máquina Nos gusta que se note que hay máquinas detrás Más las guitarras de Jean-Philippe Y eso le da una sonoridad bastante entretenida ¿Qué influencias son medias tecno entonces? ¿Hay influencias por ahí? Sí, hay influencias electrónicas Hay influencias del rock, de las guitarras que le gusta Jean-Philippe Yo creo que al final todo lo que uno escucha va a ser... Sí, porque tú eres súper rock Me acuerdo del principio Y el señor es muy tecno Entonces Zameca... Anoche estaba escuchando Atahualpa Yupanqui Ya, no te puedo creer Entonces yo creo que todo al final va funcionando Sí, todo es música, ¿no? Se funciona y surgen estos acordes en mano de dos Bien ¿Razón es el primer corte que van a lanzar? Sí, así ¿Sí? Razón Así se llama Estamos viendo imágenes también, tengo entendido Ah, sí, ¿hay alguna imágenes? Sí Sí Sí, ahí están Esa es la época... No Esa es la época oscura La época oscura Claro El oscuro en Timon ¿Es de Jean-Philippe? Sí Sí ¡Wow! Carrizo, ¿usted no tiene así un... ¿Te cortó mucho con usted la cabellera? ¿Una foto así con su cabellera al viento? Un pasado tan oscuro no tengo No, no ¿No tenemos fotos de nudo de Carrizo? Igual es Dark Pero esas no las vamos a mostrar todavía Igual es Dark tu pasado Igual también Dark tu pasado Un poquito Chicos, planes Sacar discos, hacer tocatas Presentarse a diferentes lugares Sí Nuestro mayor plan es que ahora nos llamen desde el mundo entero Ajá Con esta presentación en Conectado Bien Eh... Hacemos precio a la extranjera Hacemos precio a la extranjera Nos pueden llamar directamente aquí al equipo de Conectado Nosotros negociamos Sí, María Jimena es nuestra manager Sí Así que me llaman nada más Yo soy asistente de la manager Oye, pero estamos preparando un lanzamiento Ah, qué bueno Y está súper entretenido porque Para tocar en vivo en un escenario más grande Queremos invitar a algunos músicos Entonces, por ejemplo, ya está interesado el Bruno Que es el baterista de Sinergia Y la gracia de armar como un... Gran baterista Es tremendo, ¿verdad? Gran baterista La gracia de armar como un conjunto de música De músicos trabajando con nosotros también Ya, ustedes en la cara visible Y rotando con músicos Y rotando con músicos sería ideal Ese es como nuestro proyecto a corto plazo Ok ¿Y presentaciones próximas? Estamos viendo todavía la primera Claro, esa es la primera que queremos hacer en un lugar íntimo No, yo creo que de aquí a... Mira, después de la presentación de hoy Te aseguro Sí, sí Directamente partimos en el extranjero Que los camarógrafos se ríen Pero que estamos partiendo Como ella está terminando Pero, pero... Como ustedes ya se presentaron Como ustedes ya están en la... Ustedes ya hicieron una gira Pero en definitiva Ustedes son más como productores musicales En su música Y van a invitar a ejecutar a otros músicos Y los cuentos de títulos A ayudarnos en la puesta en escena en vivo Como decíamos antes Esto es muy nuevo Llevamos apenas tres meses Entonces nos hemos encerrado en el estudio Componer, 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 componer Y ahora viene la fase de empezar a mostrar esto en vivo Y es lo que queremos preparar en... Como les decía, con músicos y todo Es decir, están debutando esta tarde acá en Conectado Estamos debutando en... En Conectado Eligieron un buen lugar Elegimos un buen lugar Pero por supuesto Y para aquellos que quieran... Hablan de corrido Ah sí, hablan de corrido Y hasta eso hablan de corrido Te voy a dedicar a la televisión Tú incluso Sí, hablamos de corrido Pero cantamos tartamudeando Tartamudeando Esa es... Esa es la onda Aquellos que quieran descargar su música Ya pueden hacerlo Tenemos que esperar un tiempo más Pueden escucharlo en Soundcloud Cretinos Ahí está el link O en cretinos.cl O en cretinos.cl De nuevo, de nuevo, repite Cretinos.cl Ahí está el link Pueden ir al Soundcloud Y pueden escuchar los temas Y luego ya estará más armadita la página Pero ya con eso pueden ir a escuchar los temas Pero ya se puede descargar Se puede escuchar ahí No lo pueden descargar Pero lo pueden escuchar ahí Muy bien También está la página Cretinos.cl Y con doble T Hay que decir Sí Cretinos.cl Y con doble T Y el Twitter que está ahí Arroba Cretinos Y ahí está nuestro Facebook Y nuestro Twitter Sí, ahí están también Muy bien Ya lo saben ¿Están felices? ¿Cuántos amigos tiene ahí en Cretinos? Ah, no sé No hemos revisado ¿Puedo invitarlos también A que se sumen a conectados? Sí Sí Ahí tienen que poner me gusta Ahí tienen que poner me gusta Ahí está Me gusta 45 me gusta Es un fanpage Claro Lo entretenido es que está todo nuevo ¿Se fijan? No, pero a ver lo que va a pasar Después que canten Ese me gusta yo creo que va a subir Muchísimo Sí, sí Y hasta todo como va llegando a la casa nueva Como cuando está ahí Entretenido Armando todo Muy bien Tenemos lo nuevo entonces De Jan Philippe Junto a Claudio Carrizo Cretinos En vivo y en directo Aquí en el estudio De Conectados Nos van a cantar razón Me imagino Vamos con razón ¿Sí? Ya Nosotros vamos a despedir Mañana nos vemos nuevamente Y nos despedimos como corresponde Muy buenos días Muy buenas tardes Y buenas noches Cretinos aquí en Conectados Pasa el tiempo No pido explicación Ya no quiero quedarme aquí Corre el día Tú exiges mi atención Ya no quiero quedarme aquí La rutina ensucia los momentos Tus deseos veo a la distancia Nuestros recuerdos son de hielo Y ya no quiero quedarme aquí Vivir la vida Al compás del viento Es mi causa y mi razón Vivir la vida Al compás del viento Es mi causa y mi razón Los motivos de mi desilusión No los quiero contar aquí Larga vida Larga vida A la insatisfacción Que me obliga a dejarte aquí Se amecina la tormenta Se amecina la tormenta Es el momento del todo o nada Mi sonrisa Mi sonrisa Mi sonrisa Es el juego Mi sonrisa Mi sonrisa Yo prefiero dejarte aquí Vivir la vida Vivir la vida Al compás del viento Es mi causa y mi razón Vivir la vida Al compás del viento Es mi causa y mi razón Y ahí va Vivir la vida Al compás del viento Es mi causa y mi razón Vivir la vida Al compás del viento Es mi causa y mi razón Vivir la vida Vivir la vida Al compás del viento Es mi causa y mi razón Vivir la vida Al compás del viento Es mi causa y mi razón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!